Servicio POSI Inmobiliaria. Ahí estamos, Carlos Torres nos está viendo, nos está recibiendo, le damos los buenos días. Hola, Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Eduardo, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Bueno, lo mismo para mí. Bueno, hablemos primero del análisis que van haciendo en base a los controles que se están dando en la provincia desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial, por supuesto. Bueno, la verdad que estamos muy satisfechos con lo que estamos haciendo, hemos aumentado muchísimo el número de controles en toda la provincia. Tenemos una premisa por parte del gobernador de la provincia, el ministro de Justicia y Seguridad, que estemos presentes arriba de las rutas. Y la verdad que en este mes de noviembre, que pasó octubre, noviembre, hemos superado los 100.000 vehículos controlados en el mes. Y bueno, para nosotros es una política de Estado estar arriba de las rutas porque es también hacer prevención. Vos sabés, Eduardo, que yo siempre digo que la mayor parte de la gente que transita por las rutas santafesinas hace las cosas bien. Cumple las normas, respeta los límites de velocidad, no utiliza el celular, no consume alcohol. Pero hay una minoría que transgrede las normas y es la que después produce los siniestros, las tragedias, el dolor en las familias santafesinas. Así que nosotros queremos cuidar y proteger a la mayor parte de la gente que hace las cosas bien. Y a aquellos que no las hacen bien, que sepan que los estamos mirando, que los estamos siguiendo de cerca y que vamos a controlar, que respeten las normas para respetar a la gente que transita por las rutas. Y lo bueno es concientizarnos, porque a veces uno es en las estadísticas, y en esto vos sabrás más, y de acuerdo a los testigos de los hechos, muchas veces parecen en la ruta misma esas minorías que no prestan atención, imprudencias, adelantamiento que no corresponden. O sea, todas cuestiones evitables que podrían hasta bajar el número de siniestros en la ruta. Tal cual, Eduardo. Eduardo, como vos lo decís, el 80% de los siniestros viales se producen por errores humanos, es decir, por maniobras imprudentes, por maniobras intempestivas, por no usar el cinturón, por usar el celular, bueno, por tomar decisiones equivocadas a la hora de conducir. El 80% de los siniestros se produce por esto, el resto, un 10, 15% por el estado de las rutas o por el estado de los vehículos. Así que, imaginate todo lo que tenemos que trabajar, porque como vos decís, el tránsito es una construcción colectiva que depende de la educación, de las costumbres, de los mitos, del estado de ánimo de las personas. Hoy hay mucha irasibilidad en la gente, por cualquier cosa, la gente se enoja, discute o acelera o toca bocina. Y bueno, por eso digo que el tránsito es una construcción colectiva y tenemos muchísimo para trabajar, ¿no? ¿Hay novedades en el tema multas y en el tema RTO? Sí, en el tema de infracciones de tránsito, nosotros habilitamos el otro día en un encuentro que hicimos de jueces de falta de toda la provincia aquí en la ciudad de Santa Fe, un botón de pago que es un mecanismo muy moderno que está en la página del gobierno de la provincia de Santa Fe, en donde cualquier persona de cualquier lugar del mundo puede entrar y ver si tiene actas de infracción en la provincia de Santa Fe y si está dispuesto a cancelarlas, a pagarlas, tiene ahí un botón de pago con todas las herramientas para poder hacerlo con tarjeta de débito, crédito, transferencia, en el momento como un pago voluntario que obviamente tiene, por supuesto, los descuentos correspondientes. Así que esto lo transmitimos el otro día en el encuentro de jueces de falta. Son todas las modernizaciones que estamos haciendo en el software del CIHAI, que es el sistema de juzgamiento de actas de infracción que tiene la provincia, que es un sistema informático muy, muy bueno para todos los juzgados, más de 100 lugares que tenemos juzgados en la provincia. Así que, bueno, en ese sentido, seguimos avanzando, seguimos trabajando. Y lo que decía desde la RTO, bueno, nosotros estuvimos el otro día en una reunión de la región centro, el jueves vamos a estar nuevamente en la ciudad de Córdoba, reuniéndonos con la Policía de Seguridad Vial de las tres provincias. Queremos hacer un lanzamiento del operativo verano de la región centro. Ya nos pusimos de acuerdo en seguridad vial para solicitar la misma documentación en las tres provincias. Cualquier persona que venga a la región centro por turismo o por trabajo sabe que en las tres provincias le van a pedir lo mismo. Y, bueno, una de las cosas que estamos exigiendo es la revisión técnica vehicular, tanto para los vehículos de Santa Fe, como de Córdoba, como de otras provincias, porque sigue siendo una obligación hacer la revisión técnica vehicular. Nosotros hoy estamos avanzando para tratar de que en los próximos meses no haya más dobleas, sino tener una RTO digital que la gente la pueda mostrar en el celular. Pero, bueno, para eso necesitamos conectividad en toda la provincia y en todo el país y en eso estamos trabajando. ¿El costo también se fue un poquito hacia arriba del RTO? No, el costo está en unidades fijas. Las unidades fijas varían de acuerdo al precio de la nafta y, obviamente, si la nafta aumenta un 3%, también aumenta un 3% la revisión técnica vehicular. Hoy está en alrededor de 35.000 pesos. Creo que está la revisión técnica vehicular. Pero, bueno, es muy importante para que las familias puedan viajar tranquilas, saber que tienen el auto en condiciones, que no va a haber ninguna sorpresa a la hora de viajar, sobre todo en esta época que la gente se va de vacaciones con su familia y lleva arriba del auto lo que más quiere, ¿no? Que son sus hijos, sus familiares, sus afectos. Carlos, te agradecemos y hasta cualquier otra oportunidad o en vivo aquí te esperamos. Sos de firma, pero el trabajo te tiene por toda la provincia. Cómo no, Eduardo. Con mucho gusto, cuando pueda, voy a estar por ahí. Un saludo grande a toda la gente de la región. Ahí está.